Le regalé ropa, juguetes, chocolates, todo. Y Renato se molestó. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga, ya cállate, Pato, ya. Me trato peor que una zapatilla vieja, así como las que usan esos niñitos todas rotitas. Pato, permiso, ¿eh? Carlita, ¿qué te parece? Si me cambio, nos vamos a tomar un trago, un café y me cuentas los detalles. No te quiero molestar, puedes estar súper full. Uf, sí, está recontraocupado. Toda la tarde está llena de agua. Yo lo que quiero es que me cuentes cómo ves a Renato últimamente, porque yo lo siento como embrujado, bien sonso, la verdad. Y siento que se está convirtiendo en un resentido social por culpa de la cucarachita maricuchita. Carlita, Renato es un mocoso. Él no tiene la experiencia para apreciar lo bueno. ¿Me esperas entonces? Sí, claro. Perfecto. ¿Y qué le parece si le avisamos a Teté? Y yo creo que entre los tres van a lograr una gran solución, los tres. Justo llamé a Teté antes de venir y me dijo que justo está súper ocupada con Fernanda, entonces justo esta vez no nos va a poder. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Bueno, ya está hecho. ¿Sabes qué? Me sacrifico. Ah, voy a dejar las reuniones que tengo y yo voy con ustedes. Vamos a los tres. No, Pato, tú no puedes. ¿Cómo que no puedo? Claro que puedo. No puedes porque no tienes ropa seca. ¿Cómo que no tienes ropa seca? No puedo nadar en lo que está pasando. No puedo, no puedo, estoy en la voz. Solo de ti, solo de ti. ¿Me puedes explicar qué hacemos en un cuarto de hotel y comprachento? Ere contra Caleta. Aquí nadie nos va a descubrir. ¿Descubrir? Me dijiste que íbamos a ir a tomar un trago. Pensé que me ibas a llevar a un bar de moda. No traerme a este lugar. Y Anuca, quiero que sepas que me has traído con engaños. Pucha, Carlita. ¿Me descubriste? Te has aprovechado de mi ingenuidad y de mi buena fe. Perdóname, pero te voy a contar un cuento. Encima lo reconoces. Eres un florero, un cuentero. ¿Qué cuento? La Caperucita. ¿Y adivina quién es el Lobo Feroz? Eres un mañoso, asqueroso, sátiro. ¿Quién crees que soy? Caperucita, ¿qué ojos tan lindos y grandes tienes? No me toques. Caperucita, ¿qué manos tan largas tienes? Ya loca, no me jales. Caperucita, ¿qué fuerte estás? Ay, Caperucita, ¿qué pelo tan largo tienes? Ay, Caperucita, ¿qué dientes tan largos tienes? Caperucita, ¿qué dices? ¿Una cestita y nos jugamos otro cuento? Ya loca, ¿tú crees que tu amigo Paulo se ha dado cuenta que fue a buscarte a tu casa? ¿Fue muy obvia? Carlita, no te rayes. Si se dio cuenta, no pasa nada. Tú lo dices tan tranquilo, pero ¿qué pensará de mí? Que soy una fácil, una cualquiera. Los amigos nunca pensamos mal. Cerramos la boca y punto. ¿Qué tú no conoces los códigos masculinos? Mira, el pato es mi amigo desde que le rompí el diente cuando teníamos seis años. Él sabe todo de mí y yo sé todo de él. Qué miedo confiar tanto en alguien. Yo nunca podría. Bueno, estoy arrepentida. Me trajiste con engaños y me obligaste a cometer un gran error. Esta, en la primera y la última vez que parece que sucedió algo que nunca sucedió entre nosotros. Está bien. Entendido. Estoy hablando en serio, Ian Luca. Nada pasó. No existió. Borrado. No pasó, no existió, no estamos aquí, no hicimos nada. Somos espíritus. ¿Qué te parece si ahora jugamos a los cazafantasmas? Tarado. Chao. Y nada pasó. Está bien, está bien. Hasta el próximo nada pasó. Ahora es una siestita para recuperar. ¿Cuál recuperarte, Ian Luca? Sí, tú estás como cañón. Estás para un segundo round. Carlita, ahora podrías ser el leñador de la caperucita. ¿Y te fuiste? Y no paras de gozar. Psicodélica mujer de mis noches. Contigo quiero... ¿A la caperucita? Sí. ¿Cuál es la caperucita? Sí. ¿Cuál es la caperucita?